El programa de ingeniería del sistema es un programa académico profesional, este programa es un programa que cumple con los requerimientos del Ministerio de Educación Nacional, es un programa que es acorde a las necesidades de la región, se han elaborado muchos talleres con empresarios, con gerentes de MIPIMES, gerentes de empresas de toda la región, donde se han recogido las inquietudes y las necesidades de lo que generalmente se ha necesitado en cuanto al cargo de ingeniería de sistemas. Dentro de su estructura curricular, este programa cuenta con unas bases sólidas en cuanto a programación de software, en cuanto a redes, y se cuenta con laboratorios, salas de sistemas que permiten que el estudiante y el egresado puedan adquirir todas las competencias y todos los requerimientos que el sector productivo les está exigiendo. Tenemos un mercado fuerte en la parte de redes, de arquitectura de computadores, mantenimiento de computadores, de soporte técnico, y estamos haciendo una apuesta hacia el campo de la electrónica, vinculando y articulando el programa de ingeniería de sistemas, con la parte de la electrónica que es una parte que generalmente dentro de los programas de ingeniería de sistemas se ve muy poco, queremos hacerle un fuerte a nuestros estudiantes, ya que la tendencia, la programación de dispositivos móviles, la parte de toda lo que es la tecnología electrónica nos lo está exigiendo, por eso estamos haciéndole una fuerte apuesta a este mercado. El principal beneficio de estudiar en Unicomfacauca es el personal docente y las capacidades que tienen ellos y la habilidad que tienen para transmitir ese conocimiento a nosotros como estudiantes. Transmitir esas experiencias profesionales que tienen cada uno de ellos es el principal beneficio, debido a que todos ellos son un personal altamente capacitado para dar estas carreras. El beneficio más importante que me ha dado la universidad es que me ha permitido crear proyectos y tener la asesoría adecuada para poder realizarlos. He podido presentar proyectos en distintos lugares y tener el avalúo de profesores, tener personal externo a la universidad para poder cimentar mejor mis ideas y también una asesoría completa en cuanto a emprendimiento e innovación a nivel profesional. Tratamos de que nuestros ingenieros de sistemas sean un profesional integral, que sea un profesional con valores, con principios y que se pueda desempeñar en todos los aspectos dentro de su vida laboral en cualquier ámbito de la empresa, ya sea dentro de una empresa como tal o que él pueda generar su emprendimiento o pueda generar sus propios ingresos. Nuestros laboratorios están dotados con lo último que se requiere para implementar dichas tecnologías. Contamos con cinco salas de sistemas, un laboratorio de redes, un laboratorio de arquitectura de computadores, donde los estudiantes ponen en práctica todos los conocimientos y todas las competencias que requieren. De igual manera, realizamos visitas técnicas a las empresas en las cuales nuestros estudiantes pueden visualizar cómo será el ambiente laboral y pueden adquirir aquellas competencias que no alcanzan a adquirir en el aula y que son del día a día de la empresa, que solamente se adquieren en la empresa, pues puedan adquirir esa experiencia. Los invitamos a que hagan parte de nuestra corporación, los invitamos a que hagan parte de este nuevo milenio, de que aportemos a la innovación a la tecnología a través del aprendizaje y que más que lo hagan siendo ingenieros en sistemas, que es una profesión muy hermosa. Muchas gracias. ¿Y si creo que hay algo más? No. Uy, creo que hablé de más antes. CNC Noticias Cauca